¡Ey! Mucho cuidado man, las viejas te les gusta hablar De más que sin razón te pueden enredar y envenenar Cuidado con Juana Chismón Juana Chismón se levanta temprano Viene geladina en vez de estar en la cocina Anda pelando tamaños ojotes Para aumentar su respetorio de mitotes Ahora dice que el viejo del nueve Lo que se gana se lo gasta cuando bebe ¡Ah! Y que remedios la del diecinueve Nunca se baña solamente cuando llueve Mucho cuidado man, las viejas te les gusta hablar De más que sin razón te pueden enredar y envenenar Cuidado con Juana Chismón Cuidado con Juana Chismón Juana Chismón la campeona plativa Dice que ni siquiera es comunicativa Oiga Chief, qué raro que no hayan llegado las musiqueras del cuarteto infernal, ¿verdad? Siempre que tocan los potros son las primeras en llegar Dos cervezas, por favor Pues no creo que vengan hoy Sachita está en Europa Y Adriana tiene mal a su mamá Y era la más interesada en venir Sabes que nieve la fe por la calle de la amargura Pues como la traidad que dejó hasta su mamá por venir a verlo Mírela, ahí va llegando Las musiqueras Cristina, la abuela La mecerita dulce y soñadora Que aspira llegar a ser un día estrella de cine Casi nada Almadelia La romántica Dulce y soñadora Bohemia de corazón Y Adriana La rebelde Todo lo que tiene de linda lo tiene de atravesada y bravera Por eso hasta desacaborrachos la hacen en el bar donde trabaja Te cayó la plaga, nieves Ahí te llegó Adriana En la torre Pero si me dijo que no iba a venir porque su mamá estaba enferma ¿Y ahora qué hago con Dolores? Está en el camerino Pues reza por ella y por ti Bueno pues vamos a darle la última de la tanda Vamos a tocarle una Puri 2 con sal pa' que les duela Es la última pieza de la tanda ¿Vamos al camerino? Vamos Me dijo Víctor que me iba a traer un souvenir de Michoacán A ver si no se le olvidó Ni no dudes Por algo le llaman al astronauta Siempre anda a las nubes Andas diciendo que me vas a abandonar Que de la vida te dispones a gozar Ya vámonos dejando de historias y ponte a trabajar porque si no nos linchan Ok A mí me importa una pura y dos con sal Cuando te vayas pues ni me digas adiós Como si nada hubiera habido entre los dos Oye no nos has dicho como te ligaste a Nieves La última vez que vinieron venía resealborotado con Adriana Tú lo has dicho Andaba Pero él me aseguró que ya estaba harto de lamentada a Adrianita Ándate con cuidado Dicen que a Adrianita resebraba Pa' forma que le han hecho Nieves ya cambió de dueña Pero no vas a ser tú desgraciada Ya no Desgraciada vas a tener tu merecido Vas a ver ¡Idiota! ¿No sabes con quién que me duele? ¡Ay! 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 ¡No sabes con quién te lo entiendo! ¡Es unleriante! Amés prisa ¡Ay! ¡Ale! ¡Ay! ¡Ya! ¡Así! A mí me importa una pura y dos con sal, cuando te vayas pues te me digas adiós. No pierdas tiempo y aprovecha tu destino. No pierdas tiempo y aprovecha tu destino. No pierdas tiempo y aprovecha tu destino. Vengan, seguramente Adriana ya armó la bronca en los camerinos. Oye, ¿qué le pasa a ese loco? Parece que el Cuarteto Infernal ya entró en acción. Ay, esa bronca no me la pierdo. ¡Espérense! Ya no vale la pena meterlo. Por eso mismo y si entramos ahorita no se enjaulan también. De veras y mañana tenemos que salir temprano de Los Ángeles, Prestacton. Pero Adriana te va a hacer talco cuando te vuelva a ver. Sí, sí, me vuelve a ver. ¡Vámonos! Pero no le voy a dejar un hueso sano a ese Tenorio cuando lo vea. Va a quedar peor que como quedaron esas musconas. Sí, quedaron para la rastra. Lo malo es que ya sí tuvieron dinero para pagar la multa. Y mira a nosotras. Híjole, si no voy a trabajar a la tienda me corre el gerente. Ya no me cree nada. Ni patrona menos. Ay, ahora sí que extraño la anforita. Si supiera que estamos otra vez en apuros. ¿Por qué no la llamas por teléfono? A lo mejor toma el avión de París donde está y viene a sacarnos de la jaula. ¿Esas musiqueras? ¿Les habla el juez? Apuérrenle que eso va a acabar mi turno. Pues qué suerte, chiquito, porque para nosotros apenas empieza. El mismo sermón de siempre. Y la misma multa. ¡Qué aburrido! Les advertí que les iba a duplicar la multa a cada escandalito que volvieran a armar. Por lo visto no me lo creyeron, ¿verdad? Pues como los cargos son los mismos que la vez anterior, solo por formulismo voy a preguntarles antes de dictar sentencia. ¿Se consideran culpables o inocentes? Inocentes. Ya lo sabía. Las declaro culpables. Son 50 dólares de multa por cabeza o 10 días de cárcel. También por cabeza. ¿Qué prefieren? ¿La multa o la cárcel? ¡La multa! ¡Fonforita! 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 ¡Párenle! 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 En la casa les platico todo con un poco de detalle. Y usted, señor juez, aquí tiene los 150 pesos de la multa. ¡Ah! Y 50 más para que le haga un regalito a su señora. ¡Ya les he dicho que soy soltero! ¡Ah! Pues con razón tiene tan mal carácter. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! Si usted sigue soltero, se va a poner feo, flaco, flojo, fregón, frágil y frío. ¿Y qué necesidad hay de eso? ¡Ya casi sé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es hermoso! ¡Ese lo compré en Edimburgo! ¡Y mira este! ¡Ah! ¡Ese es de Strasburgo! ¡Voy a parecer estrella de cine! ¡Más todavía! ¡Ve esto! ¡Mira! ¡Está precioso! ¡Ese es de Strasburgo! ¡Ay! ¿Y este perfume? ¡Esos son de Tijuana! Oye, pero todavía no nos dices por qué regresaste tan pronto. Nosotros te esperábamos hasta fin de mes. Bueno, esas eran mis intenciones. Pero me habló el licenciado Armenta, avisándome que habían tenido que adelantar una junta de una de las empacadoras. Y me tuve que regresar. Y la mera neta, ya las extrañaba. Imagínate nosotras a ti. ¡Ay! ¡Muchachas! ¡Ay! No sé si son las copitas que me tomé en el avión. O el cambio de horario. ¡Estoy muerta, muerta, muerta! Ya me imagino que estás muy cansada. Y nosotras aquí dándote la lata. ¿Qué les parece si nos vamos y nos vemos mañana en el café de Cristina? Sí, por supuesto, y a la hora de siempre, ¿eh? ¡Vale, vale! Muchas gracias por las cosas, están preciosísimas. Y sobre todo por tu oportuno regreso. ¡Ese maldito juez ya nos trae entre ceja, oreja y mar! ¡Mañana nos vemos! ¿Saben qué es lo malo, muchachas? ¿Qué pasó? Que le di a la servidumbre un mes de vacaciones. Y ahora voy a tener que hacerme el quehacer yo solita. Ay, no te preocupes. Me va a servir para bajar la lonja. Además, ¿nosotros te podemos ayudar? ¡Claro! ¡Claro! Lo repartimos entre todas y lo hacemos. ¡Qué linda! Ya, hasta luego. Que descanses. ¿Y quieres? Hasta te sirvo de chofer. Y blanco. ¡Oye, qué padres cosas! ¡Oye, el perfume! ¿A poco ya no puedo hacer ni el cual? ¡Oye, el perfume! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Quieto! ¡Levanta las manos! ¡Anda! ¡O vuelan pedazos de ladrón por toda la casa! ¡Te advierto que si quieres pasarte de listo, te enfrio! ¡Ahora voltea para acá con mucho cuidadito! ¡Quiero ver esa cara de sabandija peluda antes de llamar a la policía! ¡Ah! ¡Oye! ¡Voltea a la pared! ¡Ándele! ¡Por favor! ¡No la llame! ¡Odio la cárcel! ¡No podría resistirla! ¿Entonces quién te dijo dónde estaba mi caja fuerte? ¡Ah! ¡Andas con María, mi recamarera! ¡No la conozco! ¿Andas con Lupe, mi cocinera? ¡No! ¡No! ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! ¡Le juro que no conozco a ninguna de esas personas! Es la primera vez que robo una casa. Bueno, que iba a robar una casa. O me confiesas la verdad o llamo a la policía. ¿Sabe qué? Es que desde niño me ha gustado leer novelas policíacas. Y en todas, o en la mayoría de ellas, el dueño tiene empotrada la caja fuerte detrás de una obra de arte. Por cierto que... es una mala falsificación de un da Vinci. ¡Ratero! Pero si no me lo iba a llevar. No, no lo digo por ti. Ratero el que me la vendió diciéndome que era auténtica. Ese sí es profesional. No un simple aficionado como yo. ¿Y no prefieres trabajar en lugar de andar robando? Mire, señora. Señorita, si me haces el favor. ¿Me está presumiendo? No, me estoy quejando. Perdón, señorita. Bueno, mire, tanto como preferir trabajar en vez de robar. La verdad no, ¿eh? Pero si no me queda otra salida. Ni hablar. ¿Y qué sabes hacer? Bueno, prácticamente nada, ¿eh? Eso sí, sé manejar. Y lo que me ponga, ¿eh? Pues entonces podría contratarte como mi chofer. Claro, si tuvieras buenas cartas de recomendación. Entonces, mientras mi chofer regresa yo... ¡Ay, pero qué estupidez estoy diciendo! Recuerde que vale más un ladrón arrepentido... ...que un honrado pervertido. Y poeta el desdichado. Bueno, pero no me has dicho que estés arrepentido. ¿Y qué otro remedio me queda? ¿Pasa María? ¿Cuándo llegaste? Su desayuno, señorita. ¿Qué te pasa, María? ¿Estás ronca? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ladrones por todas partes! ¿Quién diablo se asusté? ¿Cómo entró hasta mi recámara? ¡Conteste! ¿Ya no me recuerda, señorita? Soy Jorge. Su nuevo chofer. Por lo menos eso es lo que me prometió anoche... ...después de que le juré trabajar... ...en vez de robar. ¿Tú eres el mugroso greñudo de anoche? Greñudo sí, señorita. Mugroso nunca he sido. ¿Va a salir la señorita? Mira, tú anímalas, Cristina. ¿Contamos con el carro de mi jefe? Sí, hombre. Él regresa hasta el próximo lunes de San Francisco. Sí, hombre. Además, esta noche se va a poner bien padre. Van a tocar los solitarios. Ya les dije, muchachos, que tenemos que estar las cuatro para decidir... Pero si la borita anda por las celopas. No, si ya regresó. Y gracias a Dios. Si no, hubiésemos amanecido en la cárcel. ¿A poco hubo bronca? ¿Y qué tal les fue? ¿Y tú qué crees, querido? Ya sabía. Las musiqueras, ay, qué lindas güeras. Ya chale con esa cancioncita, hombre. ¿Cuándo la vas a terminar? Nada más que me haga caso, mi güera musiquera. No, cada quien tiene su corazoncito. No, estás muy ardido. Miren, ¿ya vieron quién llegó? Y me llamó a la tienda, dice, para darnos una noticia sensacional. ¿Tú crees? Ya llegaron. Hola. ¿No ha llegado a Forita? No, y me extraña. Ya debería estar aquí. Bueno, mientras llega, le sirva un café, ¿ok? Oye, pero americano, ¿eh? Ok. Caliente. Que sean dos. Ay, qué nueva locura se le habrá ocurrido a esta mujer. Nunca la había escuchado tan emocionada. No me tardo, George. Espérame. Sí, señorita. Miren, ¿quién llega ahí? ¡Ay, señorita! ¡Wow! ¡Amforita! ¡Qué elegante te pusiste! Oye, ¿fuiste a alguna boda? ¿Me puse lo primero que encontré? Se echaron a perder en París, ¿eh? Luces esplendorosa, guapísima. Muchas gracias, muchachas. Pero no es para tanto. ¿Van a ser que me ruborice? Te voy a traer un pastel de fresa para que abras apetito. Bueno. Ay, no, no, por Dios. ¿No ves que estoy a dieta? ¿A dieta tú? ¿Y desde cuándo? Desde el día de hoy. Se acabaron para siempre los pasteles y los dulces. De ahora en adelante, solo verduras y vegetales. ¿Quieres decir que vas a ser vegetariana? De hecho, ya lo sois. ¿Y también se acabaron los jaibolitos? Bueno, pues tienen tan pocas calorías que no engordan. Y esa era la noticia que nos tenías. Ya me imaginaba que ibas a salir con una tontería, Amforita. Y yo que pensaba que era algo fuera de serie. Ay, un momento. Lo de mi dieta no tiene nada que ver con la noticia que les voy a dar. Bueno, en cierta forma sí tiene algo que ver. No te entiendo. Yo tampoco. Pues yo menos. La noticia es... ...que me voy a casar. ¿Qué? ¿Que te vas a casar? Eso, dije que me voy a casar. Ay, no lo creo. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién es la víctima? Jorge, Jorge mi chofer. Ay, mira Amforita, por favor. Cálmate, no te excites. Voy a traerte un calmante. Y uno también para mí. Pero muévete, mujer. Nada de calmante. ¿Qué? Estoy tan tirada a la calle que no puedo encontrar a alguien que se case conmigo. Ay, no, por favor, no digas eso. No. ¿Entonces qué? ¿No tengo derecho a enamorarme como todas ustedes? Sí. Por supuesto. Es que... Pues... Lo de tu chofer, Jorge o como se llame, abusó de ti. Eso se puede arreglar. Él no te puede obligar a casarte con él. Claro que no. Tú puedes pagar al mejor abogado. ¿Ya terminaron? Nadie ha abusado de mí. En cierta forma soy yo la que está abusando un poco de él. Pues no entiendo. Pues yo menos. Ah, ¿por qué él todavía no sabe que se va a casar conmigo? Ay, ahora sí, por favor, Cristina, inmediatamente tráete un médico. Pero muévete, mujer, rápido. Prometido. Bueno, bueno, a ver. Platícanos, Sanforita. ¿Cómo se llama tu chofer? No es su chofer, es su prometido. ¿Verdad? Se llama Jorge. Pero yo le digo George. Ah, pero él no sabe que nos vamos a casar, ¿eh? Ah, pero lo tiene que saber. Claro. Lo va a saber. ¿Y dónde está él ahora? Ah, ya sé. Se fue a la iglesia. Fue a hablar con el juez. ¿Dónde está George ahora? Está allá afuera, esperándome en el auto. ¿Y por qué no lo invitaste aquí para presentárnoslo? No quiso entrar porque es muy tímido. Ah. Bueno, si ustedes quieren conocerlo, pueden salir a verlo. Sin decirle nada de lo que les acabo de platicar, porque las mato. ¿Vas tú o voy yo? Mejor ve tú, yo me quedo con la novia. A ver, Anforita, dime. ¿Ya que nos quedamos aquí en confis? Yo sé que a la que le tienes más confianza es a mí, ¿eh? ¿Me dices una cosa? Sí. Pero la verdad, ¿eh? Dime. ¿Cómo conociste a tu chofer? Ay. Ya sé. Te lo trajiste en una maleta de Europa. ¿No? Perdón, joven. Dígame. ¿Usted es Jorge, el chofer de la Anforita? ¿De quién? De Chachita. De la señorita Rubiales, la gordita. Ah, de la señorita Rubiales, claro que sí. ¿Se le ofrece algo? Sí, no, 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 no. Bueno, bueno, es que lo que yo quería saber es si todavía está usted aquí. Por supuesto que estoy aquí. ¿Me necesita? No, 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 sí, ya me voy. Solamente quería tener la seguridad. Con permiso. Ya viene el médico, ¿eh? Háblale otra vez, dile que ya no venga, que ya no es necesario. Oye, pero no me digas que a ti también se te botó la canica como a ella. Bueno, pero ¿ustedes creen que yo estoy loca? No, Anforita, no queremos ofenderte. Pero la verdad es que no sabíamos que tenías un nuevo chofer y además que te hubieras enamorado de él. ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? Uy, guapísimo. Ven, vamos a verlo, ¿sí? Después que se vaya la patrona, ve tu primero. ¿Qué pasó, mi güera? ¿Ya les dijiste quiénes tocan esta noche? Pues no, Marco, todavía no. ¿Qué tal, mi Aforita? ¿Ya de retache? ¡Eso hay que festejarlo! Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Verdad? Miren, hoy tocan los solitarios. ¿Nos acompañan? Pues no sé, tendría que preguntarle a George. ¿George? ¿Y ese quién es? George es su prometido. Además, si vamos, vamos solas. Claro, no vamos a llevar tortas a un banquete. ¿Ah, sí? Pues que les aproveche, a nosotros lo que más nos sobra son musiqueras. Vámonos, muchachos. Sí, no hay que robar, ¿para qué? ¿Tú qué dices, mi güera? No, pues lo que ellas digan. Ay, me da pena con él. Oye, tienes que jalar parejo, ¿eh? Ah, eso sí, ¿eh? Una para todas y todas para una. Como los tres musiqueros. Digo, los cuatro mosqueteros. Todas las viejas son iguales, son una bola de engreídas. Ustedes tienen la culpa, ¿para qué andan de rojones? Solo sé que la Cristina está puestísima conmigo. Pero la gorda le tiene lavado el cerebro. Y a de estos le voy a dar un susto a la metada Ánfora, que va a reventar. Y no por botijona. ¿Y por qué no esta noche? Para que escarmiente y las deje en paz para siempre. Buena idea. ¿Sale? ¡Vamos! Buena idea. Sí, hasta de peso va a bajar esa condenada gorda. ¡George! Bajé a buscarte al garage, creí que ya me estabas esperando en el carro. ¡George! ¡George, se nos va a hacer tarde! George No me digas que estás en la cocina guisando Vamos a cenar en la calle George Ay, me está aquí George, estás jugando a las escondidillas Ay, ya te caché George George, se nos va a hacer tarde Nos están esperando las muchachas, George No estás jugando al sordito, George 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 Ya se fue Era demasiado hermoso para ser verdad George 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 ¿Qué es eso? Ay, qué es esos monstruos Ay, qué horror Por favor, déjame ¡Rausilio! ¡Rausilio! Alguien que te ayude Dios mío, para matarme, qué voy a hacer ¿Qué va? Para que te ayude Dios mío Mi Superman, mi Flash Gordon Mi Chapulín colorado Ay, creí que te había perdido para siempre ¿No te lastimaron estos salvajes? No señorita, permítame ver quiénes son La policía, vamos Mejor para que se los lleve de una vez No, 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 si la policía nos ve no nos va a creer nada de lo que le digamos No, no ves que el juez ya la agarró en contra de mis amigas y de mí Pero es que quiero que vea quiénes son los asaltantes Bueno, si en el coche me cuentas Para que sepa quiénes son Hazme la puerta, no quiero que te metas en problemas Señorita Ándale, vámonos, ahí vienen, córrele, ándale Apúrate, acelera, acelera ¿No ves que si llega la policía también jalan contigo? ¿Conmigo? ¿Por qué conmigo? Si los asaltantes son ellos ¿Por qué? ¿Eres un ladrón? ¿O qué? ¿Ya se te olvidó? Ya le dije que nunca fui ladrón profesional Solo un simple aficionado Y ya ni eso Porque ahora soy su chofer y mayordomo ¿O no? ¡Mi héroe! ¿Chofer y mayordomo? ¡Mangos! Lo que pasa es que este tipo agarró a la amforita en su cuarto de hora Y por supuesto que cayó redondita Mira si cayó que ya se decidió casarse Pero ¿Quién te dijo que todavía no lo sabe? ¿Pero quién le va a creer eso? A lo mejor ella fue la que lo agarró en su cuarto de hora Mira, Cristina, no seas ingenua Tú sabes cómo quiero yo a la amforita Pero francamente Ella no está como para inspirar un amor a primera vista Y menos a un forrazo como el tal Jorge Que, como sea, pues Está como quiere el maldito ¿Qué se me hace que ustedes le quieren volar a su príncipe azul? No hay que ser Príncipe azul Será su gigoló color de rosa ¡Oh, gran forita! Muchachos, ya vayanse a vestir que ya nos toca Bueno, las esperamos en el camerino Ahí le avisan a la amforita Hasta luego, muchachos Buenas, chao Bye Tenemos que pensar en algo para desenmascarar a esa sinvergüenza ¿Pero y qué podemos hacer nosotras? Y está tan ilusionada Pues aunque le duela Tenemos que desilusionarla y pronto Antes de que ya no haya más remedio Y caiga más redonda de lo que es ¿A ti no se te ocurre nada? ¿De qué? Ay, olvídalo, hombre Creo que ya lo tengo Escuchen A ver, ¿de qué se trata? Ya se va Y no volverá Es mejor que ella no vuelva más Sola irá y yo no vuelvo a amar Fue traición de amor que no perdonará Nuestro amor fue pasión Jamás creí que tú te fueras más Ya tardé es para implorar perdón Si mi amor se fue, qué sé yo Cuando tengas un amor No juegues con él Porque llega el día que cambie Y ni cuenta te des Y lo que pasará Tú ya lo sabrás Ya no te querrás Tú dirás Si ella me quería a mí Y qué fue lo que ella la hizo cambiar Y mi castigo será el no tenerte a ti Culpa mía por haberte engañado así Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va La mujer que más quiero Ya se va Tú dirás Si ella me quería a mí Culpa mía por haberte engañado así Ya se va Ya se va Ya se va Miren quién viene ahí Romo y Julieta en persona Ven, anda, vamos, vamos Ay, qué bueno que lo trajo Así pondremos en marcha nuestro plan Pero abusadas porque ya se puede dar cuenta, ¿eh? Ahí viene Creímos que ya no iban a llegar Ay, hola muchacha Por fin, estamos aquí Nos retrasamos un poquito porque tuvimos un contratiempo Este es George De quien ya les había hablado Mi héroe Ya les contaré después ¿Qué tal? Mucho gusto Bueno, pues hoy en la noche voy a hacer un pachangón Para festejar a mi salvador ¿Tu salvador? ¿Y se puede saber de qué te salvó? De morir asesinada a manos de unos encapuchados ¿Verdad, George? Bueno, señorita No creo que se aceran exactamente sus intenciones ¿Te asaltaron? Claro Pero George en un minuto Los puso a todos como camote Con puros golpes de mecate De karate, señorita Pues eso dije, ¿no? Bueno, es lo mismo Solo vinimos a decirles que por favor No nos vayan a fallar George y yo nos vamos adelantando Pueden llevar a quien quieran Quedan todos invitados Ahí estaremos Vámonos, George Hasta luego Adiós Ya ves Te falló todo tu plan No falló absolutamente Al contrario En su casa Tendremos más oportunidades de desenmascarar al osito de peluche ese ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué no me pregunta lo que quiere saber? Y se ahorra el bailecito. ¿Está bien? Pero es muy arriesgado. No se haga el chistoso. Me va a salir ahora con que está muy enamorado de Anforita. ¿De la señorita Rubiales? Dios me libre. ¿Qué es lo que está tratando de insinuar? Nada. No se vaya. ¿Qué no se vaya? ¿Qué no se va a salir? ¡Ariana? George, of course. Vamos, no vas a tener alis esperando. Vamos, George, vamos. Vamos. Si quieres verme llorar. Señorita Rubiales. Que tú. Que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Si quieres verme llorar. Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si quieres verme llorar, si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo, que tu amor estoy perdiendo y sin ti voy a morir. Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo. Si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo. Que tu amor, que tu amor, que tu amor estoy perdiendo y sin ti voy a morir. Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si me quieres ver llorar, dime que ya no me quieres, si me quieres ver llorar. Ven, vamos a felicitarla. Chachita, ahí están dos señores que te buscan en la puerta. Pues pásalos, mujer. Deben ser invitados de mis invitados. No, dice que es tu primo Álvaro y su amigo Alejandro, del río. Uy, pero a mi primo Álvaro hace muchos años que no lo veo, desde que era yo un baby. ¿Y estás segura que eso te dijo? Sí, pero si quieres los corto, aunque no están del todo mal. ¿Por qué no vamos a verlos? Ah, ok. Ahora regreso, George. Adriana y te lo encargo. Mucho cuidadito, eh. Ven, nena, vamos a verlos. Y por el camino. ¿Todavía quiere huir? ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Pues depende. Me perdona por haber dudado de usted. Olvídelo. Después de todo, la culpa no fue suya, sino de su amiga por inventar un romance que, simple y sencillamente, no existe. Entonces, ¿por qué no se queda? ¿Pero qué hago con ella? Eso déjelo por mi cuenta. Usted nomás dele por su lado. Pero no mucho, eh. Muchachos, amigos, escúchenme por favor. Les voy a presentar a Álvaro Bermúdez, mi primo. Y Alejandro del Río, un amigo de la infancia. Ambos vienen desde Durango, mi tierra natal. Para mí que la albóndiga contrató a ese karateka como chofer. Porque se la solía que le íbamos a dar un susto. No, no. Es un vato que es su protegido. Ya anda bien entrada con él. Pues entonces estamos fritos. Al contrario. Esa puede ser la solución. ¿Y qué propones? ¿Qué hacemos? Mira, tú no tocas mal la guitarra. Y tú, Jorge, desde niño te ha gustado la batería. A ti, Eusebio, el bajo. Tú, Roberto, el órgano, mano. Tú no tienes tan mal ritmo, Javier en las congas. Y yo no le hago tan mal a la cantada. ¿Y eso de qué nos sirve? Casi nada. Mi cuñado es empresario de espectáculos. Si formamos nuestro conjunto, él nos puede conseguir tocadas de volada. Ahora, lo único que necesitamos hacer es ensayar desde ahora mismo. Ya verán que las del Cuarteto Infernal van a andar tras nuestros huesos. Entonces, ¿qué dicen? ¿Le entran? Bueno, no hay peor lucha que la que no se hace. ¡Claro! Con tal de que se me llegue a hacer con Adriana. Y a mí con Almadelia. Y a mí con mi güero ni siquiera. Y a nosotros. No, ustedes están muy feos. Hay que saber perder, guapos. ¡No más que tú! Qué raro que la Florita nunca nos mencionó ni a Álvaro, su primo, ni a Alejandro, ¿verdad? Bueno, ya ves que dice que ni ella misma se acordaba de ellos. Qué extraño, ¿no? Está tan loca que no es difícil que a estas alturas ya se haya enamorado de alguno de los dos. Ah, no. Eso no. Alejandro que ni me lo toque, porque ese ya lo aparte para mí. Y eso que Conce, que ni siquiera sabía que era tan rico como dicen. Te lo dejo. Si me prometes que cuando se casen me lanzan al estrellato del cine, ¿eh? Ay, sí, te lo dejo. Y a ti, Adriana, ¿cuál te gusta más, Alejandro o Álvaro? Ninguno. El dinero no lo es todo en la vida. ¿Verdad, Jorge? Perdone, señorita, pero necesitaba haberlo tenido alguna vez para poder darle mi opinión. Y cuando el apoderado de Alejandro le llamó a México para informarle que ya había logrado la compra de esta finca, me dijo, mira, Álvaro, yo quiero que me acompañes a Los Ángeles para localizar a tu prima Chachita. A lo mejor puede estar en malas condiciones económicas y, pues, yo puedo ayudarla, ¿verdad? Ay, qué lindo. ¿Y pensar que yo no me acordaba de él? Ay, perdóname, Alejandro, pero soy una despistada de lo peor. Es natural, Chachita, hace tanto tiempo de esto. Mira, yo me dediqué a viajar. Los negocios empezaron a ir bien y, francamente, me dediqué en cuerpo y alma a hacer mucho dinero. Pero eso sí, ¿eh? Nunca me olvidé de ti. ¿De veras, Alejandro? Sí, ¿de veras? ¿Cómo te iba a olvidar? Es más, pregúntale. Cuando éramos chiquitos, Álvaro la hizo de cura y nos casó a ti y a mí y tú y yo no lo queríamos todo. Pues me apena confesarlo, pero no recuerdo nada de esa época. Es una vergüenza, ¿verdad? Ay, primita chula, mira. Es que eras una bebita todavía. Ah, pero me acuerdo, mira. Qué re chula pareja. Sí, hombre, es que sí. Y la verdad es que... Pues todavía la siguen haciendo, ¿eh? Todavía la hacen. ¡Álvaro! ¡Álvaro! Chachita debe tener millones de pretendientes. No le recuerdes uno más. Y sobre todo de tanto tiempo. ¿Sí? ¿No ves lo chula que se ha puesto? Pero si la estoy viendo, hombre, mira nomás. Por favor, ya cállense. ¿Por qué van a hacer que me ponga yo coloradota, coloradota? Mira, primita. ¿Ves todos aquellos terrenos que colindan con la finca? Pues Alejandro ya los compró todititos, ¿eh? Va a construir bungalos con jardines y albercas privadas, ¿eh? Para hacer negocios. No, hombre, que va. Eso es lo que a él menos le interesa. Para sus amistades, nada más. Nada más sus amistades. Pero eso debe haberte costado una millonada. No. Uno gasta más en tonterías. A propósito, las amigas que invitaste para el fin de semana van a venir. Sí, claro. Están emocionadísimas. George, mi chofer, fue a recogerlas a sus respectivos trabajos. Te van a encantar. Son muy lindas. Pero mucho cuidado, ¿eh? Porque las tres son mis mejores amigas. Sí. ¡Ah! ¿Qué caray? ¡Eso es, mira! Lo demás son sobras. ¿Se le ofrece algo más a la señorita? Oye Jorge, Jorge, dile a Armando que vaya preparando la parrilla para asar la carne Bueno pues nosotros llegamos a Lucita, primita, ándale pues, ándale, alcemos las copas Condenado muchacho, qué susto, me pegaste, creí que era el patrón ¿No cree que es muy temprano para empezar? Ah, te refieres a esta porquería, lo tomo porque tengo bichos en la barriga Y pues solamente con esto se me calma, lo que pasa es que nadie me lo cree Con que se lo crean los bichos, basta, dice don Álvaro que vaya preparando las parrillas para el asado Puse la carne que traje en el refrigerador ¿Trajiste carne? ¡Por fin! ¿Por fin? Bueno, es que el patrón y su amigo, como son vegetarianos, pues comen pura hierba Pues francamente eso no aguanta, ¿no cree? Oye, qué bien, pues fíjate que me alegra mucho, primita, palabra, que hayas invertido muy bien la fortuna que te dejó mi difunta tía Aunque de todos modos aquí a Alejandro ya había prometido ayudarte incondicionalmente, con la cantidad que fuera, ¿verdad, oye? De todo podría tener necesidad de ella, menos de problemas económicos, querido Ay, no cabe duda que dinero llama dinero Y a la amforita eso es lo que le sobra No exageren, no exageren Cierto que no me puedo quejar ¿Cómo van a comparar el dineral de Alejandro con lo que yo tengo? No, das rechiclos, rechiclos Yo creo que ni tú mismo sabes todo lo que tienes, ¿verdad? Bueno, pues digamos, salucita Salucita, pues Claro, claro que salucita Es lo más que carne Cuidado Ay, qué manera de comer, ¿verdad? ¿Qué manera de comer? No, no te molestes, que abra George. Soy el licenciado Ortiz de Zárate y mi colega, el licenciado César Parra. Queremos ver al señor del Río. Por aquí, señores, por favor. Perdone, joven, no nos hemos visto usted y yo en alguna parte. No lo creo, señor. Yo trabajo para la sobrina del señor del Río. Soy su chofer. Qué curioso, se me hizo cara conocida. Licenciado Zárate, licenciado Parra. Pues la mera verdad del señor del Río los esperaba hasta la semana que entra, ¿verdad? Pero de todos modos son bienvenidos. Pues la mera verdad del señor del Río está un poco ocupado con unos invitados que acaban de llegar. Pero si ustedes quieren, yo los puedo atender. Vamos a mi despacho, ahí hablamos. Oye, Jorge, diles que no me tardo, que ahorita vengo, ¿eh? Sí, señor. Acompáñenme, por favor. Vamos. Me dijo Alejandro que les enseñara unos documentos por acá. Bueno, bueno, muchachas. ¿Por qué no nos olvidamos de esta porquería llamada dinero? Y esta noche nos vamos de juerga, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Vámonos! Óyeme, no me digas que te vas a pasar aquí toda la noche de plantón. Soy el chofer, señorita. No lo olvide. ¡Eh, chofer, ni qué ojo de hacha! Tú vienes conmigo y al que no le guste que me lo diga. Ya verás cómo lo pongo, sea quien sea. Por favor, señorita, el señor del río se va a molestar. ¡Que se atreva! Y lo mando por un tubo con todo y sus millones. Quítate esa gorra y ven aquí conmigo. ¡Ay, Jorjito, tú no me conoces! ¡Vamos! ¡Ay, Jorjito, tú no me conoces! ¡Jorjito, chica! ¿Te he desconfiado a tu chofer? ¿Te cree que las vamos a secuestrar? ¿Por qué no se quedó con el coche de afuera? No, lo que pasa es que George es más que mi chofer. Mi guardaespaldas, mi backer, you know, mi mayordomo, mi secretario. Es más, gracias a él estoy aquí vivita y poleando. ¿Verdad, muchacha? ¡Claro! ¡Sí, es cierto! Bueno, chicas, a lo que vinimos a bailar. ¡Esa voz sagrada! Vamos, Jorge, ¿me invitas? No, señorita. ¡Ándale, a bailar! Bueno, pues como se trata de elegir, ¿qué te parece si tú y yo vamos a... Oye, Alejandro, ¿saca a bailar a mi prima? Ah, me va a dar tanto gusto verlos juntitos otra vez como hace tiempo. Eh, por alejandro, exactamente en eso estaba pensando. ¿Bailamos, chachita? ¡Sí, sí, sí! Oye, mucho cuidadito, ¿eh? No te la vayan a robar por ahí. No, cuídamela. ¿Por qué crees que aquí? Bueno, pues yo fui aquí el mero mero y el más ganancioso. Porque me quedé con las más chulas y las más bonitas para la hora que sí. ¿Qué? ¿Quién va a bailar primero conmigo, eh? ¡Ella! Discúlpeme, don Álvaro, es que... Dime, torsiento, vi yo anoche y... Ay, yo tenía tantas ganas de bailar, pero me acaba de dar un dolor de estómago, ¿qué? Sí, 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 ya lo veo, ya lo estoy viendo. Pero la mera verdad no saben de lo que se perdieron. Bueno, pues, ni modo. Pero con esto se olvida todo. Salud. Salud, salud. Yo creo que me equivoqué contigo, Jorge. Señorita, le advertí que yo no era más que un pobre diablo. Él no tiene que caerse muerto. ¿Quién está hablando de eso? ¿Por qué tú siempre tienes que estar hablando del maldito dinero? Mira, te pareces a los parientes de la anforita. Solamente que tú al revés porque tienes complejo de pobre. Es que lo soy. Eso no me importa. Tú me gustas como eres y con lo que tienes. Claro, eso no quiere decir que yo también te tenga que gustar a fuerzas. Al fin y al cabo que la que tiene muchos billetes es la anforita. Ahora, ¿quién está hablando de dinero? Tienes razón. Soy una tarada. Mira, vamos a hacer un trato. El primero de los dos que mencione la palabra dinero, el otro le da un trancazo. ¿Aceptas? ¿Cómo crees, señorita? No te rajes. Mira, yo pigo como patada de mula y si no, pregúntaselo aquí a las chavas. Ok, aceptado. Pero recuerde también que yo soy karateka y cinta negra, ¿eh? Chachita, tú nunca has sentido el amor pasional. ¿Amor pasional? Sí, sí, es algo como un fuego que sale de dentro del corazón. Es como una lava. Una lava de un volcán en erupción. Ay, qué bonito. Pero la verdad, no, nunca he sentido nada de eso. ¿Por qué me lo preguntas? No, te lo pregunto porque, pues porque es lo que he venido sintiendo por ti desde que te vi otra vez. ¿Qué? ¿Eso es lo que sientes por mí? Sí, sí. Sí, eso es lo que he sentido por ti desde niño. Y ahora, al ver que, pues que ese botón se ha convertido en esa flor exuberante, no puedo remediarlo y tengo que confesarte que estoy perdidamente enamorado de ti. Ay, mira, mira, Alejandro, por favor, Alejandro, por favor. No me vas a decir que te me estás declarando, ¿verdad? Sí, Chachita. Sería estúpido de mi parte el tratar de ocultar esta pasión que siento por ti. ¿Pero cómo puedes decirme todas esas cosas si nos acabamos de conocer? No, 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 Chachita. ¿No? No, 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 acabamos de conocernos. Tenemos que conocernos desde que llegamos aquí. ¿Alba? No, 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 a este mundo. Mi vida. Mi cielo. Mi amor. No quieres casarte conmigo. Siento que me voy a desmayar. Siento que voy a enloquecer. Siento que yo también te amo. Siento que me estás pisando. Siento que necesito tomarme un trago triple. ¿Qué triple? Cuádruple. Necesito estar completamente borracho para no arrepentirme de lo que voy a hacer, ¿eh? Ay, hombre, no exageres, no es para tanto. Claro que mi prima no es una misuniverso que digamos, pero tampoco está tan tirada a la calle que digamos. Bueno, un poquitito pasada de peso, pero nada más. Pero ¿sabes una cosa? Más pasadita está de pesos, que es lo que a nosotros nos hace falta. Pero ¿por qué tiene que ser yo quien se comprometa con ella? Porque ella no va a aceptar casarse con un pariente como lo soy yo. Además, acuérdate que esa fue la única condición que te puse para salvarte de que te metiera a la cárcel por tus deudas de juego. Sí, pero nunca me dijiste cómo era tu dichosa primita. Vaya, pues. Bueno, pues todavía es tiempo de que te arrepientas, ¿eh? Pero te aseguro que no faltará quien quiera hacerse millonario de la noche a la mañana, ¿eh? ¿Por qué? ¿Te imaginas? Por un sacrificio que va a durar tan poquitito tiempo, nada más. Mira, en el momento que ella acepte casarse contigo y ponga toda su fortuna a tu nombre, a volar gaviotas. ¿Qué te parece, eh? ¿Sí? Bueno. Al mal paso hay que darle prisa. Ajá. Arregla la fecha de la boda, pero lo antes posible, por favor. Órale, pues. Salud, primito. Por tu boda. ¿Se lo dicen ustedes o se lo digo yo? Pues tú, que fuiste el de la idea. Ajá, como siempre me echan la pelota a mí, ¿verdad? Está bien. ¡Dichoso los ojos! Pero, ¿dónde se habían metido? Ustedes son las que se han desaparecido. ¿A dónde se las llevó la gorda? Ay, no le digas así. Es peor decirle ánfora. ¡No! ¡Ánforita! Y es de cariño. Fuimos con ella a pasar el fin de semana a la finca de Alejandro, el amigo de Álvaro. ¡Un millonariazo! ¿Lo ven, muchachos? Poderoso caballero es don Dinero. Sí. Ah, ¿y ustedes qué se hicieron? Nosotros los pobres, ensayando. ¿A poco va a haber otro maratón de baile? Estamos ensayando el repertorio que vamos a tocar. Acabamos de formar nuestro propio grupo musical. ¡Claro! Y ya nos contrataron para el primer baile. Además, vamos a tocar canciones de Marcos. Él es nuestro director. ¿Sí? ¿Y cómo se va a llamar? ¡Los Bukis! Esta noche tengo un baile y les vamos a dedicar La canción que le compuse a mi güerita sin igual ¿Bailamos, Cristina? No, ahorita no. Gracias. Queremos invitar Esta noche hay que ser fieles a nuestro grupo, ¿eh? Ah, por favor, no. Y dice así, así, así Y dice así, así, así Y dice así, así, así Y dice así Las musiqueras Ay, qué lindas güeras Son muy fieles compañeras Al bailar son las primeras Cuando mueven las caderas Son las reinas del salón Las musiqueras Ay, qué lindas güeras Son muy golpes y braveras Son casadas y solteras Soñadoras y bohemias Son las diosas del amor Oye, yo me resisto a pensar Que el tal Alejandro se haya enamorado de Anforita Pues yo también Pero parece que ahora sí no es un juego como lo de Jorge El mismo Alejandro nos dio la noticia de la boda Yo hasta pensé que Álvaro se iba a oponer Como es su amigo Y tengo entendido que le lleva a los negocios Porque miren Aquí entre nos Anforita tiene mucho dinero Pero junto con los millones de Alejandro Pues es una pobre limosnera Oye, pero... Pues ya ven que no Porque Álvaro se puso bien feliz con la noticia Es increíble, ¿verdad? ¿Será que es su prima? Ay, y yo que pensé que me iba a enamorar de él ¡Ja, ja, 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 ja! Las musiqueras Ay, qué lindas güeras Son muy fieles compañeras Al bailar son las primeras Cuando mueven las caderas Son las reinas del salón Las musiqueras Ay, qué lindas güeras Son muy golpes y braveras Son casadas y solteras Soñadoras y bohemias Y tú, Adrianita No te puedes quejar, ¿eh? Jorge es pobre Pero es un muchacho a todo dar Claro Y ojalá No sigas siempre de chofer Por supuesto que no Pasando la boda de Anforita Yo le consigo una chamba en mi bar Aunque sea de saca borrachos Total Por lo pronto ya le estoy quitando Ese complejo de pobreza que tenía Y muy a tiempo Porque lo que es ahora Que se junte el dinero de Anforita Con el de Alejandro Se van a hacer una de millones Y a propósito, Adriana ¿No va a venir Jorge? Sí Pero no sé a qué hora Lo suelte la milloneta Como anda como loquita Comprando cosas para la boda No da más ponte a pensar Todo lo que le ha de comprar Ese tal rico magpato Alejandro del Río, ¿eh? Yo voy a bailar Yo voy a bailar Con mi chiqueta Es él, parra Es él Estaba seguro que ese chofer Y Jorge York era la misma persona No niego que se parece mucho, pero... Es que ni gemelos que fueran Serían tan idénticos Para mí que aquí hay gato encerrado Fíjate Solo que... Solo que... Pero no, es absurdo ¿Absurdo qué? Habla Mira No me gusta hacerle al detective Pero todo es posible Vas a terminar de decirme Lo que estás pensando Si ese chofer Es Jorge Yorka El millonario Esa gente lo tiene secuestrado Para exigirle dinero ¿Te acuerdas que Álvaro Nos dijo que iban a recibir Una fuerte cantidad Y que con ello Iban a salir de deudas? ¿Ves como si tenía razón? Voy a llamar a la policía No, espera Primero tenemos que asegurarnos Que es el mismo muchacho Que yo digo Cualquier está expuesto A equivocarse Señorita Comuníqueme con Dallas Por favor Si con cualquiera De las agencias De la York Capital Company Dígale que es urgente Cuando pienso lo que fuimos Y lo que tuvimos En mí será y dicha Por lo que conocimos No podemos estar juntos Parece mentira Si antes al separarnos El alma nos dolía Ha pasado tiempo Desde aquel momento En el que te dije Voy a llamarte Lo presiento Nunca dije te quiero Sin sentirlo de verdad Ahora dime Dime qué has hecho Y no lloro Qué más da He decidido olvidarte A pesar que te amo Pues no sé lo que gano Si tú ya lo lograste Ha pasado tiempo Desde aquel momento En el que te dije Nena Voy a llamarte Lo presiento Pam 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 Y amártelo presiento Trajiste los vinos que te encargó el patrón Pero no se ha ilusiones, don Armando Me dijo el señor Alejandro que los guardara con llave en la alacena Condenado judío, con el cuento de que él no tiene bichos en la panza Pablo, así es su patrón ¿Qué patrón va a ser? Mi patrón es don Elías, el dueño de esta finca Y don Álvaro que se dé de santos porque ya encontraron a su prima Porque, porque lo iban a poner de patitas en la calle Pero si son millonarios, ¿no? Ni de bichos como yo ¿Por qué cree que se va a casar su amigo con su patrona? Pues por la laniza que ella tiene Yo tengo orejas de elefante Si hasta dinero le pidió prestado Dizque porque le va a llegar una millonada de España ¿Tú crees ese cuento? ¡Va! Ay, disculpame Jorge, pero tenía que hablar con el patrón Oye, ¿siempre le va a dar la fiesta Alejandro a Chachita en el salón de los muchachos? Sí señorita, pero me ordenó que pasara primero por usted y luego fuera por ella Ah, perfecto Pase Pase Oye, Jorge Sí señorita Dime, ¿y piensa seguir trabajando de chofer después que la anforita se case con el milloneta ese? De algo tengo que vivir ¿No cree usted? Claro, y a mí me encantaría que siguieras trabajando con ella Pero presiento que el patrón presumido de Alejandro te va a hacer la vida de cuadritos Para mí como que te tiene envidia No diga eso señorita Además, la necesidad tiene cara de resignación ¿Y te vas a resignar a ser un don nadie, un oscuro chafirete? Estoy acostumbrado a la pobreza Mira, párate aquí a la vuelta, por favor Sí señorita, enseguida De veras es cierto lo que me dijiste la otra noche ¿Que eres karateka? Sí, aprendí mientras hacía la limpieza en un gimnasio Pues qué padre, porque ya te conseguí chamba en el bar donde yo trabajo No es gran cosa Pero siempre será mejor a que trabajes de gato de un inmundo millonario ¿Y se puede saber qué clase de trabajo? Digo, si no es indiscreción Desacaborrachos ¿Desacaborrachos? Bueno, suena raro, pero así les llaman Mira, es casi casi lo mismo que yo hago Con la diferencia que soy mujer y no sé karate Ah, pero también te conseguí compensación por cada uno de los escandalosos que saques del bar Que aquí entre nos, pues, no son muchos, desgraciadamente Ah, caray No suena mal, pero... Ah, claro que no Aparte estaríamos casi todo el tiempo juntos Quiero decirte otra cosa Si no te alcanza lo que saques en la semana Yo te puedo ayudar Llevo buenas comisiones en las bebidas, ¿sabes? ¿De veras es usted capaz de hacer eso por mí? Con tal de que no te le humilles al dinero del presumido ese En un rato más me voy a marchar muy lejos Tengo que partir, llegué tarde a ti Me alejo No sé compartir lo que quiero más con todas mis fuerzas Ya no puedo más Un amor así ya no me interesa En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste O tal vez verás que no te dolió esto que perdiste Tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharme Por causas de honor, lo sabes mi amor, no puedo quedarme Te dejo con él para que le des lo que a mí me da más Si quieres también platícale a él lo que me contabas Yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido Si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido ¿Qué es tarde realmente? A mí se me hace que tu chofer ya se robó a las muchachas, ¿eh? Oh, my darling, my darling No digas tonterías No deben de tardar En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste O tal vez verás que no te dolió esto que perdiste Tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharme Por causas de honor, lo sabes mi amor, no puedo quedarme Te dejo con él para que le des lo que a mí me dabas Si quieres también platícale a él lo que me contabas Yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido Si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido Yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido Si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido Me muero por ver cómo ves la vestida, la bolita Se debe haber puesto todo lo que he encontrado No te preocupes, querida Ándale, vamos, apúrate No me tardo, mi amor Nada más me cambio de ropa y regreso Cuídate mucho Eh, perdone, soy licenciado Ortiz de Zárate, ¿me recuerda? Nos conocimos en la finca del señor del río Sí, creo que sí Usted es Jorge Yorca, ¿verdad? Creo que me confunden, señores Con permiso Mire, somos amigos Espere, señor Yorca, sabemos que está usted en peligro Le repito que están equivocados Háganse a un lado Oigan ¿Qué quieren? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué le quieren hacer? ¿Sabe quién es él, verdad? ¿Lo conoce? ¿Es su amiga? Usted es de la banda de los secuestradores, ¿verdad? ¿Pero de qué diablos me está hablando? ¿De qué banda? De la banda que tiene secuestrado al millonario Jorge Yorca Que acaba de huir Mira O nos vas a salir con el cuento de que no conoces al rey del petróleo Es mejor que hables, niña Porque no tarden en llegar la policía, ¿eh? Te prometemos hacernos cargo de tu defensa Si nos dices el nombre del jefe de la banda Con que chafirete, ¿eh? Con que estaba acostumbrado a la pobreza y de algo tenía que vivir Vergüenza Embustero Canalla ¡Maldito! Vio la cara de imbécil todo el tiempo Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Marcos ¿Ya les contaste? ¿Que vas a grabar un disco con la canción que nos compusiste? Todavía no Ni siquiera me han dejado hablar Gracioso ¿Cómo a ti no te importa lo que nos pasó? Ay, Anforita No digas eso A todos nos afectó Además, no hay mal que por bien no venga Si esos licenciados no hubiesen investigado la desaparición de Jorge Tú nunca te hubieses enterado que tu primo y su amigo te querían estafar Alejandro no Ah Ya ves que con el dinero que les prestaste pagó todas sus deudas Y además se comprometió a pagarte hasta el último centavo El sinvergüenza fue su primo, por eso desapareció ¿Y tú, Adriana? No te puedes quejar Jorge te resultó un millonario excéntrico Que quería pasar un buen rato y se acabó No te hizo ningún mal, ¿no? Y tú le diste una lección Le demostraste que no anduviste con él por su cochino dinero Bonito Consuelo Y por favor no me vuelvas a mencionar a ese canalla Que siento que se me entripan las entretelas Ojalá él sea el muerto más rico del panteón Total que la única ganadora fuiste tú, mi güera ¿Agarraste compositor de moda? Y yo me quedé como siempre Como las novias de pueblo Vestida y alborotada No me vuelvo a enamorar ¿Quién sabe, chachita? ¿Quién sabe? De lo contrario Nos veremos en la necesidad de suspender nuestros envíos de crudo A los países antes mencionados Señorita, que envíen esto inmediatamente Está bien, señor York Que tenga feliz viaje y con permiso Muchas gracias ¿Todo listo, Octavio? Todo, señor El capitán acaba de reportarse informando que el avión puede salir En el momento que usted lo desee Perfecto Vámonos ¿Quieren algo más? ¿Botanas? Adriana Adriana ¿Qué pasó? Me hace que va a haber bronca en aquel rincón Prepárate Que se preparen ellos Más vale prevenir que lamentar Hazte a un lado Bueno, ¿quién es el que está aquí armando la bronca? Este chaparro que ni toma ni deja tomar Chaparra a tu abuela Son, son Una bola de gorrones Yo he estado pagando la cuenta Además, ¿a qué le importa? Claro que me importa Y te me largas a la calle porque no quiero problemas, ¿eh? A mí ninguna vieja me va a gritar A mis caras Ahora vas a ver Jorge ¿Todavía estaba acá ante el puesto de sacaborrachos? ¡Canalla! ¡Mentiroso! ¡Hipócrita! Mi vida Mi amor Te quiero Adriana Jorge Miren quién está aquí Vino a buscarme Y pidió trabajo en el almacén de ropa No es fabuloso, lo aceptaron Ven ¿Cómo estás Alejandro? Qué bueno que regresaste Gracias Apúrense, por Dios, que se nos hace tarde Los buquis empiezan la función Y el chato me va a dedicar su actuación Ay, no cabe duda que nací para musiquera ¡Las musiqueras! ¡Vámonos, las musiqueras! Vamos Mi amor, adelántense A mí todavía me falta media hora para salir Además, me quiero ir a cambiar Nada de eso, señorita Eso se acabó De ahora en adelante usted se va a dedicar a atender a su marido ¿Ok? Vámonos Lo hicieron muy bien, muchachos Sí, pero se supone que no iba a haber golpes Y a este se le pasó la mano Es que su patrón nos pegó muy duro La pelea quedó de maravilla Bueno, ahora vamos a tomar una cerveza a la barra Vamos A esa boya grana, vamos Eso sí Esta noche tengo un baile Tiene un ritmo muy sabroso Ay, qué linda mi gordo Ay, qué lindas güeras Son muy gordas y braveras Son casadas y solteras Son yagoras y bohemias Son las diosas del amor Venga, qué linda mi maravilla Venga, mi maravilla chula Vamos a bailar Venga, mi maravilla chula Vamos a bailar Venga, mi maravilla chula Venga, mi maravilla chula Las musiqueras Son las reinas del amor Las musiqueras Ay, qué lindas güeras Son muy gordas y braveras Son casadas y solteras Soñadoras y bohemias Son las diosas del amor Las musiqueras Ay, qué lindas güeras Son muy gordas y braveras Son muy gordas y braveras Son casadas y solteras Soñadoras y bohemias Son las diosas del amor Yo voy a bailar Yo voy a bailar Con mi musiquera Musiquera Yo voy a bailar Yo voy a bailar Con mi musiquera Musiquera Nuestra pandilla Subtitulado por Jnkoil